Y hasta donde nos vamos Javi Para Bad Boy y Lady Sonidera Daikoku, Daikoku Venga, para Publicidades Hernández Y el famoso Lalo Todos los padrinos de la cumbia En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clave en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Lo admito, cometí el error Un escúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho Yo no encuentro residencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Y para que lo baile Y para que lo baile Nena Sky Y monstruito potosino Y nuevamente Y nuevamente Y nuevamente En mis noches más oscuras Y nuevamente Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor De amor y de dolor Yo no encuentro Yo no encuentro residencia Yo no encuentro residencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Que alumbre mi noche oscura Que alumbre mi noche oscura Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro residencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Que alumbre mi noche oscura Música